hola hola chicas qué tal cómo están yo soy sarahí bienvenidas a un videíto más a un unboxing de fuller como ya pueden ver la cajita de aquí bienvenidas a sarahí unboxing y más y pues bueno antes de comenzar quiero decirles que muchas gracias a las personas que se han estado añadiendo a esta familia muchas gracias de corazón por darle like suscribirse a este canal por comentar y me ayudarán mucho si activas tu campanita y compartes mis vídeos y pues bueno chicas aquí tengo chicas y chicos porque sé que también me miran chicos aquí tengo mi cajita de fuller de campaña número 10 chicos y pues bueno yo ya abrí mi cajita porque la verdad tenía que checar que hayan llegado todos los productos y aquí como pueden ver esto llegó en la parte de afuera de en la casa y son estas tazas de puerquito con cuatro tazas la verdad es que si están chiquitas están digamos de tamaño normal son de 300 mililitros así es como se ve lo aleje un poquito para que puedan apreciar bien el tamaño ya que si lo hago cerquita pues se ve un tamaño grande pero son de tamaño regular son cuatro tazas y venía por un costo de 100 pesos como se venía fuera de la caja me estuvieron pidiendo esta colonia de color funkis de 50 ml la verdad es que súper rica y venía por un costo de 90 pesos así que mi cliente aprovechó también me estuvieron pidiendo varios desmaquillantes de leches desmaquillantes de pepinos que venían en promoción de 30 pesos es este de aquí y pues bueno me estuvieron pidiendo seis de estas también me estuvieron pidiendo un lapicito de el in el colección tenemos café esta es la que trae ese cepillito venía por 25 pesos me estuvieron pidiendo este la misma chica que me pidió los desmaquillantes me estuvo pidiendo dos labiales de armando pri en barra dice que es un lápiz labial de larga duración y me estuvo pidiendo en el tono brown y el tono queen y pues bueno ya por último porque es un pedido mínimo este el monto mínimo de 640 puntos me pidieron estas dos máscaras de pestañas de armando pri que también venían en promoción venían en 80 pesos me pidieron la máscara de pestañas magnifique y la máscara de pestañas kilométric de 10 gramos 35 onzas cada máscara de pestañas y se las voy a mostrar esta es la magnifique de armando pri esta es la presentación como en un tono rosadito palo de rosa y me estuvieron pidiendo la kilométric que es esta de aquí la verdad los empaques son súper elegantes no los voy a estar destapando porque son pedidos y la verdad no quiero destaparlos no más así para que aprecien el empaque súper bonito y estos son dos cajitas y ya por último chicas me estuvo llegando este rolón barish castaño de indias del baúl de la abuela y pues bueno eso me llegó de multiplicadores de 90 gramos como ya saben en cada pedido nos llega un multiplicador de ganancias al azar este ya según nuestra división y pues bueno este me estuvo llegando esta ocasión este viene un costo de 30 pesos la papelería los folletos flyers la hoja de pedido y todo por 30 pesos y nos llega un producto al azar cada campaña en nuestra cajita de fler y pues bueno ya eso fue todo lo que me llegó en esta ocasión nos voy a mover tantito para que vean que pues bueno aquí solamente están mis catálogos este ya más de cerquita este les muestro la colonia de color fun la keys miren que empaque súper bonito chicas y pues bueno esa es la papelería que les decía que nos cobran en 30 pesos la hojita de pedido que viene para poner nuestro nombre, número de foleré, campaña, número de zona, todos nuestros datos y la página consecutivo, cantidad y precio de nuestro próximo pedido en esta ocasión sería la campaña número 12 me estuvo llegando el outlet de campaña número 13 y pues bueno este ya lo tienen en el canal ya pueden ver este el contenido de este outlet es válido para todas las divisiones también me llegó el nuevo catálogo de campaña número 13 que viene la nueva fragancia de legend vía Armando Pri que es una fragancia súper rica y deliciosa este para que promocionemos también está el ganamás que me parece que ya también lo tienen en el canal chicas por si gustan pasar a verlo y nos vienen premios, paquetes por vender las fragancias la fragancia nueva de legend de Armando Pri vienen varios premios y pues bueno chicas esto es todo lo que me llegó lo que me pidieron en esta ocasión solo me falta mostrarles el premio de oportunidad que también cada campaña nos viene por llegar a nuestro a nuestro este a un monto de 640 puntos de pedido nos llega un premio de oportunidad a bajo costo en esta ocasión venía una budinera budinera perdón venía una budinera y este bueno ahorita se las voy a mostrar chicas y pues bueno chicas después de mil horas de intentar encontrar una tijerita ya pude abrir la cajita y así es como se mira la bonita ay chicas así es como se mira la budinera la voy a sacar para que la puedan ver bien es el mismo jueguito de lo que me estuvo llegando en campaña número 9 y 10 en la 9 me llevo el wok y en esta me llevo esta budinera en la 10 me llevo el sartén y esa es la budinera ya viene la tapita tapita es de vidrio y tiene estas válvulas para que se vaya el vapor lo guardo hasta aquí y veas es como se mira ese es el mismo acabado amartillado dorado así es como se mira y pues bueno chicas este tuvo un costo de 100 pesos y nosotras podemos revenderlo ya sea en 180 200 pesos ya según la ganancia que queramos obtener chicas y pues bueno así es como se ve esta es la cajita así es como vino esta es la marca Forte así está mi pedido los catálogos y todo chicas espero que les haya gustado mucho este unboxing no olvides darle like suscribirte comentar activar tu campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un video y nos vemos en la próxima chicas que tengan un excelente un excelente día bendecida noche y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos y nos vemos Gracias.